La Iglesia se ha transformado en un ente solitario, casi decirle un dinosaurio perihistórico, con principios, valores, con parámetros que no tienen comparación a nuestra sociedad. Nuestros niños van a la escuela, están todas las semanas y están en la escuela, que es normal que un hombre con una mujer se casen, que el día de las brujas, los demonios son normales, la vida de la gente, que siguen por ahí. Una sociedad tan secular, tan humanitaria, tan humanista, tan solitaria. Entonces, están una hora en la iglesia el domingo, donde la pobre maestra está bombardeada con un millón de preguntas contrarias a todo lo que ella le va a decir a los muchachos. La familia es un reto increíble, un reto increíble. Los principios morales son un reto increíble. Cómo enseñarle a nuestros hijos los valores cristianos e hispanos. Repito, cristianos e hispanos. Desde el niño de que me crié, mis padres me enseñaron a amar a mi familia, mi hermano, mi hermana, mi tío, mi padrino, todo mi familia. Venimos de un mundo donde en este país no hay familia. Cada uno trabaja, cada uno se resuelve como puede. La iglesia tiene un compromiso, un compromiso inquebrantable de marcar valores, principios, morales, espirituales, tradiciones positivas. Por ejemplo, yo vengo de una casa donde nadie puede pasar hambre. Mami siempre tenía un calderito extra por ahí, por si llegaba una visita, se le servía su comidita. Mami siempre tenía un dinerito guardado por alguna necesidad. Yo admiro mucho a mi madre por la forma como ella bregó. Mami se preocupó y lo aprendió de mi abuela. Una vez estaba yo muy enfermo, no sé si era bronconeumonía, pero muy, muy enfermo. Mi mamá estaba llorando porque no tenía dinero para llevarme al hospital. Y mi abuela llegó y le preguntó y le dijo, ¿por qué lloras, mujer? Y le dijo, mami, Martincito está muy enfermo, está con bronconeumonía. Mi abuela desató, no sé qué fue lo que desató, sacó y sacó como tres, cuatro desatadas, me contaba mi mamá. Y sacó la bolsita con unas libras esterlinas, que son unas monedas de oro que había en la época de la colonia. Y le dio un paquetito de monedas de oro y le dijo, mira, con esto tú vas a resolver. Y así fue. Pagó el hospital, compró la medicina y le quedó dinero. Esas son las gente que yo vi, que yo crecí. Esa fue mi gente. Creo que esos principios, esos valores morales, no deben perecer. Tenemos que transferirlo a nuestros hijos, amarlos y enseñarles el amor de dónde vino entre nuestras vidas. Cuando tenía 13, 11 años, decidí a ver a mi abuela. Mi abuela venía de vez en cuando y traía carne, traía queso y venía y siempre nos mostraba cariño, nos mostraba amor. Y un día le dije a mi papá, le dije, papi, yo quisiera ver a mi abuela. Mi papá me dijo, son 14 horas de carro, de ómnibus. Sí, papi, regálame el dinero, yo voy, me voy a portar bien. Entonces, hoy a los niños se les da y se les compra por nada. Mi papá, yo tenía que limpiarle los gallineros, lavarle el carro y mi papá me soltaba dos, tres pesos. Nunca, nunca mi padre me tiró el dinero así, ni me compró los regalos así tampoco. Mi padre me enseñó a ganarme el dinerito y las cosas que habían que ganar. Creo que nosotros, en el afán, en el trabajo, en el amor, hemos olvidado esos principios. Le lavaba el carro a mi tío, me daba dos, tres pesos, cinco pesos. En los fines de semana ya yo tenía 11, 10, 11 años. Ya tenía para el cine, para comprarme mi popón, mi hot dog, me encantaban mis cosas. Y nunca, nunca andaba sin dinero. Recuerdo, mi padre me dio el dinerito y me dijo, no te lo voy a dar, te lo voy a descontar. Y yo tuve que limpiarle las gallinas, los pollos y todo hasta que pasó el mes y me dio el dinerito. Compré la guagua, 14 horas viajé a ver a mi abuela a Huánuco de Lima, la capital. En el camino se me puso a pensar y dije, y si mi abuela no me recibe, ¿a dónde voy a comer? ¿Dónde voy a dormir? Esas fueron las preguntas que yo me hice. Déjeme decirle algo. Llegué, fui a la casa de mi abuela, averigüé dónde vivía, Girón, Tarapacá, 113. Todavía, mis tías viven ahí. Girón, Tarapacá, 113, Huánuco, Huánuco, Perú. Fui, llegué, pregunté por doña Martina Mori. Y salió la anciana y me miró. Y estas fueron sus palabras. Mi guagua. Mi guagua. Que significaba mi hijito. David Gabrón no preguntó, no dijo nada, me agarró de la mano y me cocinó en la cocina. Y me dijo, tú vas a dormir conmigo. Yo tenía 11 o 12 años. Y yo dormí con mi abuela y ella tenía una gallina. Todos los huevos que tiraba esa gallina eran míos. Y yo me le comí los huevos a esa gallina por un mes. todos los días cuando esa gallina eso es mío Dios nos ayude a mantener esa hermosura de la cultura del amor de la coinonía de la familia a Dios sea la gloria que el compartió todos esos principios valores cristianos que muchos le llamaron católicos pero eran cristianos bíblicos de amar a la familia de amar el hogar y todo lo demás creo que si nosotros valoráramos los principios que se nos enseñaron no habría habido tanto problema en este país con nosotros tengo un pasaje bíblico muy interesante que refleja la vida parece como si uno del campo de Pachalón de allá de mi país del campo Jacob vivía en el campo entre el ganado entre los animales entre el campo y hace un desarrollo muy especial parece ser como que a veces en la vida nosotros queremos acelerar el proceso nunca salte un paso en su vida me gusta los americanos no sé alguno de ustedes o Pati me puede ayudar en esto como se enamoran los americanos van por step by step paso por paso aunque al final se desbarata el igual pero por lo menos empieza paso por paso primero paso uno nos saludamos nos hablamos paso uno y ellos mismos lo dicen vamos al paso uno ya cuando salen dos o tres veces que se yo vamos al paso dos bueno al final termina en el Empire State Building con cuatro mil pasos arriba pero van al paso al paso uno de los peligros que tiene la familia hoy es cuando aceleran los pasos tiene que ir punto por punto paso por paso para que entonces pueda madurar la relación pueda madurar la familia pueda madurar los hijos y todo venga a ser de bendición y de prosperidad tengo a Jacob con la madre que sabía que había un primogénito y dice tengo que ayudar a mi hijo para que él tome el control de todo lo que tiene su padre pero el fruto de ese de ese brinco mire las palabras que dice aquí estos 20 años he estado contigo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron ni yo comí carnero de tus ovejas nunca te traje lo arrebatado por las fieras yo pagaba el daño lo hurtado así de día como de noche de mi mano lo requerías de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía huía de mis ojos 20 años de sufrimiento 20 años de abuso porque lavar a su suegro le cambió el salario más de 10 veces y le dijo las que nazcan rayadas cuadradas cuadriculadas y le cambió el salario 10 veces pero Dios honró la vida de este hombre no trate de saltar los pasos no trate de saltar el propósito de Dios no busque un atajo no busque un atajo a ver cómo llego más rápido porque tal vez es un barranco lo que vas a encontrar por ahí para abajo tenga cuidado espere el momento de Dios para que la voluntad de Dios se ejecute en el momento determinado de tu vida una de las cosas que es importante para el desarrollo de la familia y el mantenimiento del amor es la paciencia paciencia en mi país había un programa que se llamaba risas y salsa si usted va a youtube puede ver algunos capítulos y había un sketch una parte cómica de un hombre que hacía el sketch de la santa paciencia un hombre adulto que siempre decía cójalo con suave cójalo suave tranquilo no pierda la paciencia un hombre inteligente pero al final terminaba las puñaladas las peleas se fajaba con otro y era ese era el punto el que pedía paciencia era el que no la tenía esa era la burla ese era el meollo del chiste tenemos que tener paciencia no se desgarite no se vuelva loco no se vuelva loca espere no salga corriendo como una gallina desplumada tranquilo calma calma como decía el caballero que tenga la santa paciencia la santa paciencia y hay gente que ni conoce ni a la santa ni a la paciencia salen desgaritados y ese es el punto 20 años sin sombras sin comidas terribles por saltar un peldaño que su madre le aconsejó para engañar a su hermano Esaú o a su padre y robarle la progenitura Jacob hay un momento muy especial en él Jacob le dice a Isaí su padre soy Esaú hay una etapa de la Biblia cuando dice que Jacob luchó con el ángel y dice que está luchando con el ángel y el ángel le pregunta ¿cómo te llamas? pero en el original hebreo hace una pregunta dos veces le dice ¿estás seguro que tú eres Jacob? y yo vine a pensar y dije ¿será que el mismo Dios recordó cuando le mintió a su padre y le dijo que era Esaú y no era Jacob? porque a Dios no se le olvidan las mentiras eso no queda borrado no mienta no salte no esconda no haga mentiras porque a Dios no se le puede engañar la Biblia dice que todo lo que siembre el hombre eso cosechará siembra como es viento cosechará tempestades no trate de brincar no trate de saltar tenga paciencia espere aprende a esperar por eso decía allá en mi país había un cortador de caña que agarró el machete y se fue a cortar caña y el machete estaba sin fin ¿cómo le llaman ustedes? en mi país le dicen botado o sea que no no cortaba estaba a boto el machete estaba a boto le gritaban de fuera y le decían fulano amára ese machete y el campesino le contestaba estoy muy ocupado llevaba media hora y no había roto una sola cuando un cortador de caña en media hora puede llenar un carro de un tractor completo lo llena y él andaba fulano afira el machete y él contestaba estoy ocupado por supuesto el ocupado es un pretexto como muchos de nosotros somos doctores dando pretextos nos encantan los pretextos oye porque tú no haces no 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 estoy muy ocupado oye porque tú no buscas un mejor trabajo estoy muy ocupado oye pero porque tú no sacas un tiempito y haces esto los pretextos son los mejores nosotros nosotros somos campeones dando pretextos pero déjame decirle ya basta de pretextos baratos como que dicen los americanos chipis o chipichapi como usted le quiera llamar basta de pretextos baratos y yo creo que este es el momento que usted debe tomar esto en serio su vida su familia su hogar su matrimonio su pareja en serio basta de pretextos excusas excusas baratas como que la gente no se va a dar cuenta que es una mentira sacó métele un métele un paquete como que dicen los borigua métele un paquete ahí como si fuera un paquete que decir miéntele y Dios no está para que le metan paquetes ni para que lo engañen ni para las excusas sino para tomar decisiones correctas ojo hay muchas situaciones donde ya ya se tomaron la como es las decisiones y el revolú está hecho entonces usted tiene que tener la cara esta esta cara oye me dolió chacho santo tiene que tener la cara para ponerla y afrentar lo que usted hizo una vez me llamó una amiga mía que el marido había hecho un revolú bien grande bien grande le pregunté ¿sabe dónde está? no sé no sé varón dónde está pero yo sí yo lo voy a encontrar llamé a un amigo de él llamé a una amiga está en tal lado le toqué la puerta cuando abrí la puerta se le puso la cara hola papu hermano Chávez vente que quiero hablar contigo lo agarré lo saqué lo metí al carro y lo metí en un don primero quiero saber si es verdad lo que me están diciendo sí varón es verdad ¿qué vas a hacer? ay varón yo no tengo cara para ir a hablar con mi mujer y yo le dije pues vas a tener que hacer algo porque yo te voy a hablar con ella a mí no me importa que tú no tengas cara porque si tuviste los pantalones para amar ese revolú ahora vas a necesitar el mismo pantalón para arreglar ese revolú así que los llevé a la casa de las mujeres ese hombre temblaba sudaba hermano porque sí que son unos cobardes qué lindo meter la pata y quiere que todo el mundo lo entiendan a ellos ya no entienden a nadie cuando la mujer abrió la puerta el hombre cayó de rodillas y le pidió perdón déjeme decirle algo y ese es uno de los motivos por cual yo tengo problemas porque le digo la verdad a la gente ¿sabe por qué? porque es mi trabajo a mí me pagan o yo le sirvo a Dios o yo vivo por la palabra de Dios y este libro es un espejo cuando usted se mira por él usted va a saber si usted está limpio o si usted está sucio pero hoy a la gente no le importa cómo vive me da lo mismo entonces andan buscando iglesias que parezcan maternidad que solo le den pecho y teta mamaderas no quieren oír la verdad no quieren oír la palabra de Dios no quieren cambiar no quieren hacer nada con su vida tranquilo que a mí eso no me molesta porque después que yo diga la verdad allá usted lo que quiere hacer con ella porque esa es su responsabilidad y yo salvo la mía miren una decisión por un plato de comida también Esaú se pasó pues cómo le va a decir para qué me sirve a mí para qué quiero la progenitura también el valor y la vida de ese hombre deja mucho que desear o sea que Esaú sería irónico de mi parte tratar de defenderlo y decir no, no, no Esaú era una persona bueno pero aquí hay una revelación que yo quiero compartir Jacob estaba en dónde dónde estaba Jacob Jacob estaba en la tierra prometida de dónde a dónde regresa Jacob a Parán Arán donde es Parán Arán en el medio del camino que Abrán había caminado la mitad aquí estaba la tierra prometida aquí estaba Ur de los Caldeos y Parán Arán estaba en el medio en el medio Parán Arán significa mediocre significa que nunca llegará al propósito que se le dio Taré el papá de Abrán cuando vio toda esa comodidad y todas esas cosas dijo no, yo no me voy de aquí y el precio de la desobediencia fue muerte se murió y el capítulo 12 versículo 1 si usted ve ese versículo cuando Dios le habla a Abrán y le muestra el firmamento y le dice toda la ciudad ¿sabe dónde él estaba? en Parán Arán y acababa de morir el mediocre de su padre el padre de las excusas el que tenía todas las excusas para quedarse en el valle de Parán Arán pero Dios levanta y sigue el pueblo y llega hasta la tierra prometida lo que oye Israel pero todavía la lucha era grande y le dice regresa a Parán Arán y busca a tu tío Labán porque ahí está tu esposa no te mezcles no te contamines eso es un tremendo mensaje para los que están solos Robin llegó por ahí no lo veo por eso tenemos que buscar una compañera un compañero donde está la familia de Dios si ya usted se enredó eche para adelante pero si todavía no se ha enredado es muy importante cuando me iba a bautizar la iglesia del pastor costamende era pequeña y éramos cuatro o cinco jóvenes y de los cuatro jóvenes dos eran hijas del pastor entonces el pastor me dijo si usted se quiere bautizar usted tiene que saber que se tiene que casar con una hermana de la iglesia entonces yo tiré papel y lápiz y dije Emil se tiene novio Pulana tiene novio la única que queda es la hija del pastor y yo le dije al pastor pues no me quiero bautizar no me voy a bautizar el pastor me preguntó y me dijo porque no se quiere bautizar porque yo no me quiero casar con su hija el pastor se rió yo no dije como una de la iglesia de aquí tiene que ser cristiana ahora sí me bautizo santo muchachos me están cañoneando me están cañoneando dije yo no y mire lléveme a decirle esas son las cosas que se van viviendo y se van poniendo en el medio para que Dios nos ayude mire Jacob le cambiaron aquí estaba leyendo que dice más de 10 veces el salario Dios no le ha permitido que me hiciese mal mire todo el sufrimiento 7 años de trabajo gratis por una 7 más 14 años de trabajo gratis cuando él se podía haber quedado ahí donde estaba su papá comiendo bien viviendo bien pero la decisión de su madre que vamos a quitarle la progenitura a tu hermano porque el que se tiene que montar en este show eres tú no es Saúl o sea que la mujer la madre lo aceleró lo empujó lo hizo brincar que le costó 20 años a él volvió repartió en dos pedazos sus lotes sus animales una de las cosas que me impresiona mucho como Jacob llama a las dos hijas de Labán y les dice se fijaron como sus padres lo han tratado y ellas dijeron Dios le quitó lo que tenía mi padre te lo dio a ti ya no debemos nada vámonos de aquí le dijeron las hijas de Labán a Jacob que terrible hermano que terrible Labán el arameo tuvo un sueño en la noche que se iban a encontrar porque él lo iba a matar porque Jacob tenía vacas tenía animales cabra pero no tenía armas y Labán iba a ir a matarlo pero Dios le habló y le dijo no toques a Jacob porque yo tengo un plan con él después de él haber desobedecido después de él haber salido de la voluntad de Dios después de él haber hecho los malos delante de Dios Dios le dice a Labán yo tengo un plan con él Dios tiene un plan contigo y a mí no me preguntes por qué porque yo no lo sé pero Dios tiene un plan contigo y el plan de Dios se va a ejecutar conmigo o sin mí porque las cosas que Dios tiene para uno esas cosas van y aquí aquí tengo a Jacob que aunque le falló lo negó brincó el plan de Dios estuvo en contra de la voluntad de Dios Dios le dijo a Labán yo tengo un plan con él yo quiero que usted mire a la persona que está a su lado y dígale Dios tiene un plan contigo ay hermano de la roca es hasta la que tiene que mirar aunque se quede sin cuello ya veo que usted cabeza por ahí Dios tiene un plan vamos a decirlo hermano Dios tiene un plan para tu vida tal vez usted no entiende dice ay el pastor muy entusiasta el pastor pero que va no sé si aquí hay alguno que haya leído un poquito del avivamiento de Argentina yo estaba allá cuando 0.6 de cada 50.000 argentinos había un evangélico en el país no había nadie cuando Dios llamó a Carlos Anacondia el hombre se dicen que ganó casi como 20 20.000 80.000 personas en un mes en Córdoba la cosa es que más del 30% de los argentinos hoy son pentecostales después de las grandes campañas y cosas pero antes de la venida de Anacondia había un pastor escataglini Sergio escataglini padre el hijo el hijo de él escribió un libro que se llama el fuego de su santidad y estuvo aquí en Nueva York nosotros lo trajimos al Bronx y que estaba contando por allá por los 70 más o menos cuando en Argentina la iglesia tenían 6 5 miembros y eso era una mega iglesia en aquella época y el viejito ya tenía no sé si 80 70 años se paraba los domingos todos los domingos decía esto prepárense porque viene la cosecha miles de almas van a venir a la iglesia miles y el hijo se le mataba de la risa chacho el viejo está perdiendo la mente ya pobre el viejo chego el viejo todos los domingos dice lo mismo que le pasa es infeliz por más de 15 20 años dijo lo mismo el viejo hasta que el día llegó 1982 llega a Mar del Plano se trata el hermano Carlos Adalberto Anacondia Sergio Cataglini era el superintendente de la asamblea de Dios y Dios le dijo que hiciera una campaña de tres meses y que Anacondia era el hombre que lo iba a usar lo trajo estaba en Quilme Buenos Aires 70 mil almas se convirtieron en tres meses 70 mil almas yo nunca olvido la cara del hijo de Sergio Cataglini cuando nos dijo las palabras del viejo se cumplieron 15 años mis padres todos los domingos nos decía viene ese avivamiento miles van a venir a este lugar y nosotros nos burlábamos del viejo hasta que el día llegó el día llegó déjame decirle hermanos hermanos yo estoy esperando un avivamiento aquí en Montesanto y yo sé que multitudes vendrán y muchas almas se van a convertir y espero que tú puedas verlo y que tus ojos sean testigos y aunque hoy te rías y te burles y me digas que va que va pues yo te digo que la palabra de Dios nunca cae por tierra posiblemente no esté aquí pero el que venga verá esa palabra cumplida que la palabra de Dios nunca cae por tierra la familia es el núcleo más importante de la sociedad no importa lo que digan los científicos ni lo que diga la sociedad ni las estadísticas todavía creo en la familia todavía creo que la familia es un ente poderoso y puede hacer un cambio radical en nuestra sociedad yo quiero que usted incline su cabeza yo voy a orar y voy a orar porque sé que algo extraordinario va a suceder en tu casa tú vas a regresar como un fósforo pero tienes que prenderlo primero tú eres el fósforo que Dios va a enviar a tu casa para que se incendie para que el poder del Espíritu Santo pueda asmar una llamarada tremenda y sucedan cosas extraordinarias en tu vida Uber tiene algo una musiquita tiene ahí si alguien quiere la oración puede pasar si alguien quiere la oración puede pasar venga hermano un saludo un saludo un saludo Gracias.